Hola, hola, hola Hola, hola, hola No te puedo olvidar Cuando duele no te pierde Duele Por amarte bienvenido Que nos ha hecho mi amor Y en la marcha si te llevas todo Hey, 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 hey Como va En la Torvalo So Esto todavía no acaba, banda, todavía no acaba, vamos empezando, para que se vayan soltando un poco más, y va más, y va más. No sé quién tenga, Brandon. Pero quiero, quiero esas palmas arriba para empezar la otra. Quiero su puerta, vamos con las palmas.